Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien de donde quiera que nos estés viendo a través de internet. Bienvenido a este canal de cursos cortos en línea. Mi nombre es el Dr. Eric Vélez y estoy a tus órdenes dando aquí estos cursos para todos los colegas odontólogos. El tema del que hoy vamos a hablar es pónticos o boides. Es un tema que te va a servir en tu consulta para mejorar tu trabajo, incrementar tus pacientes y ganar mejores ingresos. Estas son cápsulas. Si quieres los cursos completos, pues los puedes encontrar con nosotros. Al final del video vamos a dar la página para que tú puedas adquirir y venir a hacer las prácticas o a través de cursos frenos en línea para la gente que vive en otros estados. Y arrancamos. Mejorando como dentista, pónticos o boides. El tema del que hablamos, entonces, retomando, es pónticos o boides. Es un tema de prótesis fija. ¿De qué se trata este tema? Pues precisamente los pónticos o boides, como su nombre lo indica, es en los lugares desdentados, donde no hay dientes, en lugar de hacer una silla de montar, que atrapa la comida, hacemos pónticos o boides. ¿Qué tiene que ver esto? Esto, bueno, se usa mucho en implantes, en el lugar de implanteología, porque es la manipulación de los tejidos blandos. El punto es a mí, ¿para qué me sirve conocer esta manipulación de los tejidos blandos? Pues miren, por ejemplo, aquí tenemos nuestro póntico y tiene este póntico boide, que ciertamente aquí se le agrega acrílico, y ese acrílico se mete a presión aquí, en la encía, y va presionando, va presionando, y se le va agregando de un lado y del otro. Mientras que aquí, en estas troneras, en estos triángulos de aquí, hacia alivistal, ahí se recorta, para que la encía que se empuja de este, en ese sentido, se desplace hacia un lado y hacia el otro, formándonos de esa manera las papilas, que posteriormente van a ser las papilas que sellen nuestra prótesis. La silla de montar simplemente se pone, ahora sí que es el puente, y hay muchos problemas higiénicos. Nosotros normalmente nos preocupamos mucho por las preparaciones, por el hombro, por el bisel, porque queden paralelas en una con respecto a la otra, pero el detalle higiénico es lo que le va a dar la durabilidad más que otra cosa. De repente hay gente que nos llega a la consulta y nos dice, es que, yo no me pongo coronas porque de repente he oído que a mis amigos o a mis familiares, cuando le ponen una corona, tienden a cariársele los dientes. Pues sí, en efecto, cuando no se hace esta manipulación de los tejidos. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una imagen de dos muñones y perfectamente formado el póntico higiénico. La parte anterior es muy importante porque nos va a dar la estética. En el área de implantes se usa mucho el póntico higiénico y la conformación de los tejidos. Entonces, aquí se hace el provisional encima del pilar que va a soportar la prótesis implanto soportada. Y aquí se le va añadiendo acrílico de un lado y del otro para ir empujando, 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 dando el ancho del diente y formando poco a poco la papila. Ahorita lo vamos a ver en un caso clínico. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues mira, vamos a ver este caso clínico, que, bueno, aquí tenemos un paciente, tiene muchas restauraciones. Pero lo que va a llamar la atención aquí es esta restauración. Tiene una incrustación en el molar, un póntico, ajá, tiene pérdida ósea ya ahí en esa parte de póntico. Tiene la incrustación, tiene inclinación ciertamente de los dientes. En un diente incluso, o sea, tiene una infección pediartical. De un lado tiene una prótesis igual que de la otra. En la clínica se ve así. Aquí está la incrustación, el póntico, que es sencilla de montar. El paciente recuerda que por más que se lavan los dientes, él siempre siente como un mal sabor en esas partes y que le sangra inclusive a veces la encía ahí. Aquí tenemos la misma prótesis del lado derecho que del lado izquierdo. El póntico es este molar que está aquí y este molar pequeño que se ve acá. Quitamos la prótesis y miren cómo se acumula mucha comida, porque esto funciona como un atrapador de comida. Incluso aquí, pues esta placa ya tiene mucho, mucho tiempo. Esto no solamente agrede a la encía que está ahí abajo, sino también a los dientes adyacentes, formándole ineludiblemente calles y enfermedad periodontal y pues la pérdida de los dientes. Aquí tenemos una foto de cómo la encía que estaba ahí en esa zona, pues no hubo la formación del póntico boide, simplemente se colocó por arriba, generando prótesis herpética. La acumulación de hongos y bacterias que están aquí. Y mira, aquí de este lado, pues se alcanza a ver el cálculo que se forma derivado de este atrapamiento de comida, incluso acá, como ya el oscurecimiento del diente. Solución, el póntico boide. Y eso es en un sector posterior, en un sector de las muelas. La ingeniería de tejidos, la conformación de este perfil de emergencia para que la comida, en lugar de que se quede arrapada aquí, como pasaba en el caso, en lugar de que se quede arrapada aquí, fluya o pueda salir, tenga más forma de salir, y que las troneras funcionen también para poder limpiar y que la encía que aquí queda moldada nos impida que el alimento también se meta por ahí y mejore la estética y también mejore la higiene. Aquí tenemos un caso clínico. Miren, estos son pónticos, encía de montar. ¿Cómo lo sé? Porque miren, aquí se ve como si estuviera por arriba de la encía, como si estuviera nada más recargado. Incluso aquí se ve más recargado. Ciertamente aquí se ve un poco que faltó la estabilidad o ya una recesión misma de la mordida traumática de este paciente. No hay señal de sonrisa. Los dientes están muy cuadrados. Aquí está muy redondo. Este está muy recto. Cuando lo retiramos de la boca, miren cómo tiene todas estas depresiones que son, pues, para decir que como está el proceso, de un lado tiene un poquito, este, como... Uy, da el otro lado, este, al revés. Si lo vemos en esta posterior, mira cómo aquí funciona como un atrapamiento de comida. Bueno, en esta foto ya la habíamos limpiado, pero mira, incluso tiene cemento residual de lo que fue la cementación, de un lado y del otro. Y aquí funciona como atrapamiento de comida. La paciente reporta lo mismo. La paciente siempre reporta que les huele mal, que aunque se cepillen mucho, pues, no pueden quitarse ese mal sabor. Realizamos un encerado, un encerado para rediseñar otra vez esta prótesis. Y miren ahora, los pónticos. Ahora les colocamos acrílico aquí. Y dejamos libre las troneras para que la enceque aquí. Apachurramos o presionamos, se desplace para acá, dándonos las papilas que nos sellen y nos den la anatomía y nos den la estética que estamos buscando. Recordando que la mitad de la estética se forman por los dientes y la otra mitad por la encía. Depende del biotipo frontal. Si es grueso, tú le vas a poner un poco, puede desplazar un poco más. Si tiene una encía muy delgada, pues, será menos lo que puede desplazar, ¿no? Ya dependerá de cada paciente y de cita y cita. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle el póntico. En primera instancia, observa cómo los dientes ya se ven más naturales. Pareciera incluso que salen como de la encía. Aquí el tejido empieza a presionarse aquí en la pica y a desplazarse hacia mesial, hacia vestibular y hacia lingüe. De estos dientes que son pónticos, no hay dientes, son pónticos de este lateral, estos centrales. Y lo impresionante es, después de unos meses, cuando este paciente estaba en tratamiento para implantes, reconstrucción de la mordida, ajuste, y estaba a bordar, por eso empezamos con los implantes y con ortodoncia. Pero mira, después de unos meses, como ya se llenan. Se conforma bien la papila, esto que le da, más estética, esto que le da, más seguridad de que no se le va a quedar nada aquí adentro, o lo que se quede va a ser muy fácil salir y durabilidad. De esto, a esto. El caso no está terminado, pero pronto lo está. Este es un caso mixto, tiene muchas, muchas cosas de las cuales podemos aprender. Pero, como este, tenemos muchos casos acerca de pónticos o póngeles y de cómo se van confeccionando. Bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es el Dr. Eric Vélez, y esta es mi página www.drvelez.com.mx donde también subimos alguna información, buscan las pestañas de algunos cursos que vamos a hacer en línea para gente que es de otros estados de la república, o también aquí en México, en los servicios federales. Espero que te haya gustado mucho, y estamos en contacto. Hasta la próxima.